Hola citizens que tal, saludos desde el sistema Corel, en este nuevo video vamos a enfrentar nuevamente a dos naves de similares características y roles, así que no te muevas y disfrutalo porque vamos a ponernos manos a la obra. Como dijimos en el último video habíamos enfrentado también a naves de similares características y le había tocado el turno a la nave de drake hablamos de la cooldash y la nave de mix hablamos de la freelancer, siguiendo con esta línea comparativa de naves en cuanto a rol o función estaremos enfrentando hoy a dos casas del cual seguramente te hayas preguntado o te estés preguntando cuál será mejor qué ventaja tendrá cada uno o cuál será más poderoso para surcar las estelas del verso manteniendo a raya a todos nuestros enemigos pues bien hoy enfrentaremos al super hornet de ambil aerospace versus el ágil sabre perteneciente a aegis dynamic vamos a recordar que todos los valores que mostraremos son con componentes originales o de stock como se suele decir sin ningún tipo de mejora tal como recibimos la nave ni bien la compramos además volvemos a aclarar que lo vamos a dividir en cinco puntos los cuales serán maniobrabilidad estructura general armamento y defensa velocidades y costos ambos son casas de combate que cualquier piloto temería enfrentar y que se transforman en armas letales en manos de un buen piloto el sabre pertenece a la constructora aegis dynamic con estilizadas líneas que la remarcan como la típica nave de aegis contando además con gran sofisticación y teniendo una envergadura que la transformará en una gran nave para el vuelo atmosférico enfrente estará como dijimos en el super hornet perteneciente a la constructora ambil aerospace esta versión del hornet excedida en hormonas nos muestra el típico casco y líneas de ambil compañera de mil batallas para muchos ciudadanos es una nave que posee grandes historias dentro del verso y es una de las preferidas por los pilotos del imperio para comenzar empezaremos por la sección de armamentos y defensa aquí podremos decir tal como lo indica el gráfico en cuestión que el sabre nos ofrece una diferencia apreciable para soportar un duro castigo por parte de sus enemigos obteniendo un 23 por ciento de resistencia por parte de sus escudos mayor al super hornet solamente observamos una leve ventaja en favor de este o sea el super hornet viendo la resistencia que puede ofrecer superando por un 6% al sabre aunque claro esto no equilibrará la balanza haciendo que la nave de aegis sea superior en este apartado en particular mientras que el super hornet posee 4 armas de tamaño 2 y 2 de tamaño 1 el sabre nos ofrecerá con sus armas de stock 4 armas de tamaño 3 dejando mejor posicionado a su piloto al momento de una batalla por lo que el sabre nos ofrecerá un 9% mayor en cuanto al poder de fuego teniendo mayor dps que su rival algo similar ocurre con los misiles donde el sabre nos vendrá de fábrica con cuatro misiles de tamaño 3 acrecentando esta diferencia armamentística cuando se refiere al daño que pueden hacer los misiles llegando a un 55% mayor que el super hornet algo que sin dudas puede inclinar la balanza en favor de la nave de aegis en ambos casos la visibilidad desde la cabina es decente y nos va a permitir en ambas monitorear el área a nuestro alrededor con cierta facilidad en cuanto a la maniobrabilidad veremos que la nave de aegis dynamic es superior en todo sentido cuando se compara con el super hornet obteniendo un 4 y 9% al giro y cabeceo respectivamente pero donde la diferencia se hace notoria es en el alabeo o lo que conocemos como rol allí el sabre obtiene un 97% mayor que su rival logrando con este último dato una excelente maniobrabilidad sobre todo en superficies con atmósfera propia si pasamos a la sección de estructura general veremos que el sabre nos ofrecerá una sola butaca por lo que este bello casa quedará restringido a un solo piloto y aquí el hornet es donde resulta ser más generoso ofreciéndonos una butaca más en su habitáculo pudiendo de esta manera llevar a un compañero con nosotros que nos asistirá en diferentes tareas siendo dos casas puros y duros no nos traerán lugar para carga y esto es algo lógico como dijimos anteriormente el sabre posee una envergadura mayor al super hornet mientras que en el alto y en el largo se mantienen casi similares en cuanto a sus medidas si algo observamos en un caza antes de adquirirlo son sus velocidades y aquí en dicho apartado veremos que el sabre aunque por poca diferencia vale aclararlo es superior en casi todos los aspectos ese casi 10% que observamos en el gráfico me refiero a la velocidad de maniobra o velocidad estándar no es para dejar pasar por alto dado que a pesar de ser un porcentaje bajo puede marcar la diferencia al momento de tomar decisiones importantes otro punto que observamos también al momento de adquirirlo sin dudas son sus valores y aquí en la sección de costos o valores el super hornet es donde recupera terreno claro es una sección poco feliz aquí la nave de ámbil es un 3% más costosa si la quisiéramos comprar ingame con la moneda del juego que son los a us al igual que en un 6% superior si la quisiéramos adquirir mediante el sitio de rsi o porque no en algún mercado gris que nos resulte de confianza si la quisiéramos alquilar para testearla en arena commander ver sus verdaderas virtudes o porque no defectos nos va a costar un 3% más que el sabre como siempre lo haremos en esta sección destacaremos que la impresión dada aquí no tiene por qué ser una ciencia cierta sino más bien una guía global para ayudar a todos aquellos que aún se encuentran algo indecisos o quieren porque no interiorizarse un poco más acerca de los diferentes datos estadísticos de las naves que podrán encontrar dentro de star citizen también aclararemos que estos datos dado que nos encontramos como siempre decimos en una etapa alfa pueden estar sujetos a cambios de cara al futuro en resumen diremos que el sabre posee una mejor maniobrabilidad que su rival también es superior en cuanto a poderío de fuego ya sea con las armas disponibles para el piloto o con sus misiles además tiene una mejor eficiencia en cuanto a sus escudos es algo más veloz posee sin dudas líneas más elegantes y si esto fuera poco tiene un costo menor que el super hornet si la quisiéramos adquirir tanto dentro del juego como fuera de él pero no todo es negativo para la nave de anvil aerospace dado que su casco es más resistente que el sabre además podremos utilizarla con algún amigo o compañero dentro del verso delegando a este diferentes tareas de manera tal que podamos concentrarnos solo en la batalla virtual estadística además podremos obtener en el super hornet una mayor customización del armamento general de la nave también sincerando un poco la situación podríamos decir que no vendría mal algún retoque ya sea visual como estadístico para la nave de anvil por lo que llegando al momento de elegir el ganador en esta batalla virtual estadística y recordando siempre que esta es una opinión personal con la cual pueden o no estar de acuerdo y aún siendo poseedor de la nave de anvil me refiero al super hornet me inclinaré por darle el triunfo al sabre de aegis dynamic un caza super recomendado para aquellos que les guste el dog fight eliminar piratas o porque no ser uno de ellos haciendo que el sistema de leyes sea solo una guía que esté para romperse y ustedes citizens que prefieren super hornet sabre en base a la estadística que hemos presentado que les hemos traído cuál les parece más conveniente pueden dejarnos sus comentarios que siempre son bienvenidos pueden dejarnos su like si el vídeo les ha servido si les ha gustado pueden suscribirse si aún no están suscriptos y pueden seguirnos en nuestras redes sociales como siempre les decimos están todos invitados así que citizens si llegaron hasta aquí como siempre muchas gracias y nos despedimos como siempre deseándoles buena vida a todos igual en seguro adiós